En la libertad de Comayagua, el mototaxista David Maldonado, alias Chocopanda o El Paisa, al frente de su mototaxi, con registro número 58, volcó violentamente en el barrio La Flor, en la calle principal que conduce a Las Lajas. Personas lo observaron en evidente estado de ebriedad y se conducía en gran velocidad. El accidentado impactó contra una bodega de productos químicos y dio varias vueltas, resultando con golpes de consideración.